Es un hotel solo para adultos, la hamburguesa más económica costaba 30 dólares sin impuestos ni servicio. Si ustedes se preguntarán cuánto cuesta estar en este hotel, cuánto cuesta quedarse una noche acá. Hoy los vamos a llevar a hacer un recorrido por esta espectacular villa aquí en Costa Rica. No sé si logran observar el monito allá, agarrando como agua de la piscina. Este hotel está en medio, medio de la naturaleza. De hecho, cuando llegas al hotel te hacen firmar una hoja en donde te prohíben alimentar a los monos y si lo haces pagas una multa, porque ellos lo que quieren es que podamos convivir armoniosamente con los animales y no inhibirles su sentido natural de búsqueda de alimentos. Justo detrás de mí tenemos lo que es la piscina principal, que es una piscina en donde todos los huéspedes pueden venir. También tiene un jacuzzi y atrás está el restaurante tanto de desayunos como de cenas. El de cena está un poco más atrás de la barra. Esta noche se los vamos a mostrar. Es un poco más amplio. Ayer lo pudimos conocer, pero no se los mostramos. Hoy sí se los vamos a mostrar. Y el del desayuno es justo al borde de la piscina, mirando al océano pacífico al frente. De verdad que este lugar está increíble. Todos los desayunos son a la carta y son bastante gourmet, como huevos benedictos o yogur con chía, granola y esas cositas que hacen que un lugar suba su categoría, que un lugar de verdad que mantenga un high standard de clientes. Y para mí lo más importante de este lugar en Costa Rica y por lo que caracteriza a todo el país es que tienen muchísima armonía con la naturaleza. Este país es bien conocido por ser uno de los más biodiversos del mundo. De hecho, en una población, en un territorio tan pequeño, tiene la mayor diversidad de animales del mundo. Y aquí muy bien lo entendieron en el hotel Makanda, porque convivimos con tantos monos, mapaches, infinitas aves. Y bueno, eso es lo que solo hemos visto a los alrededores. Vamos a ver si nos encontramos más cosas y se los mostramos. Ahora acompáñenme, les voy a mostrar el desayuno, que tengo mucha hambre y también mostrarle un poquito de estos espacios en los alrededores. Ya nos acaba de llegar el desayuno. Todos los desayunos acá son acompañados con un plato de frutas, con un café y un jugo natural y todo es a la carta, como les mencionaba anteriormente. Esto se ve, señores, delicioso. Yo me pedí unos huevos benedictos y niñita se pidió yogur, conchía, granola, fruticas. Así que bueno, a desayunar. No sé si quieren ver un poquitico aquí cuando rompa los huevos, que esto es espectacular siempre. Y luego nos dejan comer. Y mi desayuno tiene yogur, chía, granola, frutas y se ve delicioso. Vamos a probar. Delicioso. Bienvenidos a nuestra villa en Macanda. Hoy los vamos a llevar a hacer un recorrido por esta espectacular villa aquí en Costa Rica. Y no podíamos empezar este recorrido sin prepararnos. Una buena taza de café. Porque sabían que Costa Rica, después del turismo como principal motor económico, se dedica a la siembra y exportación de café. Pues ya lo hemos comprobado en nuestra estadía con un muy, muy buen café. Como ustedes saben que siempre les digo, un buen café no necesita azúcar. Esta cocina cuenta con nevera por acá. También tiene su congelador acá. Y dos hornillas para cocinar, un pequeño horno, fregadero. Todo lo que necesitan para hacerse cualquier comida. Sin embargo, nosotros les recomendamos probar el restaurante de este lugar. Pero en caso de que quieran salir de un apuro con un sándwich, un cafecito o lo que sea que quieran, acá tienen todo lo que necesitan. Y si no quieren utilizar la barra de la cocina para comer, aquí tienen una mesa de comedor para sentarse y degustar su comida. Y en este momento nos encontramos en la sala. Miren qué hermoso lugar. Además de que tiene una vista privilegiada, porque no solo estoy viendo la piscina, sino también el Pacífico de Costa Rica. Esto está precioso. Esto que tengo justo acá es lo que conecta perfectamente a la sala con la habitación. Porque lo puedo mover y el televisor pasa de estar en la sala a verse perfectamente en el cuarto. Y es que el cuarto es la parte más importante de cualquier hotel. Miren cómo es nuestra cama. Acérquense para acá. Con este control puedo literalmente hacer de todo. Controlar las cortinas, la luz, el aire. Incluso puedo pedir a que vengan y limpien la habitación. Por ejemplo, vean así allá. Y otra cosa súper importante, sobre todo para nosotros, es el internet. Literalmente vuela. Tiene 200 megas. Y esto hace que podamos ver nuestros videos en 4K. Si no has visto este video, ve. Es demasiado increíble. Es el top de Maracaibo. Ahora vamos a conocer el baño. A mano izquierda tenemos lo que sería el vestier. También tenemos una caja fuerte. Y un closet para guardar todas nuestras cosas. Toallas de baño y otras cositas más. Y por acá tenemos el baño. Tiene mucho vidrio en todo lugar. Miren esta belleza. Puedes subir las persianas y estar totalmente conectado con la naturaleza. Por acá se pueden ver aves, monos, perezosos y demás animales que hay en este hotel. Macanda libres. Sueltos en la naturaleza. Tienen dos lavamanos. Y la ducha es espectacular, señores. Miren. Estás como en un mero centro rodeado de piedras cayéndote del agua del techo. De verdad que increíble. Además de la vista que les mostraba Valeria anteriormente. Hacia la piscina, hacia el pacífico, hacia la naturaleza. Este lugar nos ha dejado sin aliento. Pero todavía no les hemos mostrado nuestra parte favorita. Eso lo hará niñas a continuación. Quiero hacer una mención especial a la bata de baño. Señores, miren esto. Es como de gamusita por dentro. Y por la parte de afuera es como lujosa. Ustedes también han visto una bata de baño de este nivel. Miren esta belleza. En comparación a las batas de baño que son de tela de toalla normal. Señores, esto es un espectáculo. O sea, miren. Es que es hasta suavecito por dentro. Me puedo ir a acostar a dormir con esto. Vale. Sencillamente. Está increíble. Pero bueno, ya basta de tonterías. Y sigamos con este recorrido. Y ahora les vamos a mostrar nuestra parte favorita. Toda el área de la piscina. Cuenta con dos tumbonas. Y aquí atrás tengo una cama enorme. Perfecta para pasar la tarde leyendo algún libro. O contemplando el paisaje. Pero por supuesto, el atractivo principal es esta piscina con vista al océano positivo. Miren, acá llegamos al área de la piscina de noche. Miren qué espectacular se ve todo esto. Ahorita lo que es el restaurante para el desayuno no está. Recoge las mesas para que la gente se pueda meter en la piscina. Y aunque nos comentaban que la piscina tiene horarios restringidos por el tema del COVID. Normalmente se pueden quedar hasta la hora que quieran. Esta es la barra desde la que te atienden en el desayuno. Y con esa vista espectacular hacia la piscina. Ahorita Niñita nos dirigirá hacia el restaurante de La Cena. Para evitar el contagio y como una de las medidas de precaución de este restaurante es evitar los menús físicos. Los tienen en digitales a través de este código QR. Y ahí puedes acceder. Así como muchos otros restaurantes. Esto ha sido una muy muy buena medida que han tomado los sitios de comida. Y por acá tienen el menú en digitales. Y para comenzar nos pedimos unos cócteles. Este se llama Macanda. Está hecho con parchita. Y además tiene un licor típico de acá que se llama Cacique. Que es como un aguardiente de Costa Rica. Y ya habíamos pedido estos cócteles ayer. De hecho habíamos pedido un mojito y este cóctel. Y nos encantó tanto que repetimos hoy. Otra cosa súper interesante es que los pitillos son como de bambú. Y los precios de los cócteles van desde los 10 dólares en adelante. Este específicamente nos costó 12 dólares. Ayer nos pedimos una entrada y dos platos principales. Y dejamos comida de tanto que fue. Los platos son de verdad masivos. O sea son gigantes. Y hoy le dijimos a la chica. Mira nos vamos a pedir entradas. Vamos a pedir solo dos principales. Y si quedamos con hambre nos pedimos un postre. Pero nos trajeron unos pancitos con un paté de aceituna. Que se ven delicioso. Yo lo voy a probar. Vamos a la aceituna. Alucinando. La aceituna es como morada. No es como las aceitunas negras que conocemos. Es un poco menos amarga que la aceituna negra. Miren es morada la aceituna. No 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 esto está exquisito. De verdad me encantó. Wow de verdad esto se ve delicioso. Tengo la bocachagua. O sea no puedo ni siquiera hablar bien. Porque la tengo hecha a agua. Lo mío es una costilla de res con un puré ahumado. Y aros de cebolla. Y lo de Emma es un salmón en salsa tariyaki. Aquí tenemos arroz. Y estos parecieran ser vegetales. Se ve también divino. Locura. La presentación. Los olores me tienen. Pero salivando a mi también. Aparte que son olores super fuertes y distintos. Y esta era la idea. Que yo probar un poco del de él. Y el probar un poco del mío. El precio de este plato es de 48 dólares. Esas costillas estuvieron caras. Y este salmón costó 35 dólares. Este hotel de verdad que no es nada nada económico. De hecho como les mencionamos en el título del video. Es un hotel solo para adultos. Que busca un target específico de personas. Querrán que bueno las personas que vengan acá. No les importe el precio de nada. Porque literalmente hasta la hamburguesa más económica. Costaba 30 dólares sin impuestos ni servicio. O sea que terminará siendo como 36 dólares o algo así. Eso sí. Les garantizo que lo que prueben va a estar exquisito. Porque no es la primera que comemos aquí. Esto ya se vendría siendo la segunda. Y todo ha estado alucinante. Incluso la entrada que era tan sencilla. Como ese pancito con el paté de aceituna estaba para morir. Prueba eso amor. Prueba. Bueno hicimos cambio de papeles. No porque yo me vaya a quedar con el plato. Pero voy a probar primero. Miren aquí ven con el aro de cebolla. Miren miren esta carne. Con el tenedor. Sin necesidad del cuchillo. De hecho ya viene afuera de la costilla. Amador. Que es ese peso tan gigante que está de ti. Lerma. Mis felicitaciones al chef o a la chef. Si logran ver este video. Aplausos de pie. Esta carne esta. O sea es que miren. Nada más la toco con el tenedor. Y ya se desmenuza. Está alucinante. Alucinante. Demasiado suave. Demasiado jugosa. Vamos a ver si al puré se le siente lo ahumado que dijeron. No, no tanto. Pero está muy delicioso. El puré está muy 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 delicioso. Los aros de cebolla muy ricos. Y posiblemente es la costilla de reja más exquisita que me he comido en mi vida. Bueno. Y ahora voy a probar el salmón. El salmón. Por cierto fue recomendación de la chica que nos está atendiendo. También está exquisito. La salsa teriyaki que tiene encima. Me gusta la presentación del arroz. Que viene envuelta como en una hoja de plátano. Y nos dijeron que era arroz con coco. Lo voy a sacar aquí. Y por supuesto mezclar un poquito con la salsa teriyaki. Y vamos a probar a ver. Se le siente muchísimo el coco. Todo está 20 sobre 10. O sea. Súper súper excelente. Qué delicia. Muy rico. Muy rico. Miren. Acá nos acaba de llegar nuestra cuenta. 130 dólares. Nosotros podemos decir si pagamos con tarjeta. Si dejamos alguna propina. Aunque el servicio del 10% ya está agregado. O sencillamente firmarla. Y que nos las carguen a la habitación. Y ya luego al salir del hotel. Pagamos todo. Y es lo que vamos a hacer. Hoy es nuestro último día. Y decidimos mostrarles la segunda piscina que tiene este hotel. Miren qué hermosura de lugar. Además de que está conectada con un bar. Tiene vista infinita al océano pacífico. Es otro lugar increíble en el que pueden estar aquí en su hospedaje. Bueno. Y vale la pena mencionar que esta es la segunda piscina. En donde todo el mundo tiene acceso. Todos los huéspedes. Mejor dicho del hotel. Pero ya luego están las habitaciones como la de nosotros. La villa que tienen piscinas privadas. Y de esa también hay varias. Si ustedes se preguntarán cuánto cuesta estar en este hotel. Cuánto cuesta quedarse una noche acá. Tienen diferentes tipos de habitaciones. Pero van desde los 440 dólares por noche. Por pareja. Incluyendo el desayuno. En adelante. En la que estamos nosotros. Tiene un costo de 1.100 dólares la noche. Y bueno en su página web dicen todos los precios. Según las fechas. Porque tienen tarifas de temporada baja. Y tarifas de temporada alta. Así como también cuentan con servicios extras. Como restaurante para el almuerzo y la cena. Spa. Paseos. Demasiadas cosas que tienen por acá disponible. Así que no van a tener que preocuparse por contratar absolutamente más nada por fuera. Acá pueden encontrar todo lo que necesiten para relajarse. Y si me preguntan. Considero que este es un lugar perfecto. Perfecto para pasar una luna de miel. Un escape romántico. Es solo para adultos nuevamente. Y la tranquilidad. La belleza del lugar. Creo que es perfecta para vivir algo romántico. Con esa persona especial. Si de hecho ayer cuando estaba haciendo las tomas en drone. Recibí un par de reclamos. Porque personas de otras villas. Que tienen su piscina privada. Dijeron no vimos el drone pasar por ahí. Y queremos nuestra privacidad. Entonces. Aunque obviamente yo solo estaba grabando las instalaciones. Y grabándonos a nosotros dos. Quizás el sonido del drone. O cuando pasaba muy rápido por aquí y por allá. Podía molestar a los huéspedes. Porque suelen meterse sin ropa en su piscina privada. Y por qué no. Claro que sí. El hecho es que este lugar es solo para adultos. Y mantiene la privacidad. Pero como una de sus normas principales. Las habitaciones están bastante alejadas unas de otras. Y el espacio en donde la gente solamente concurre. Es en las piscinas. Y el restaurante. De resto están 100% solos y privados. Otra cosa súper genial. Es que literalmente donde mires. Puedes conseguir un animal. Ayer nos conseguimos algo chiquitito. Y miren ahorita. Aquí está aquí. Mira la piscina. Miren, miren, miren. Miren qué belleza. Esta iguana. Y bueno chicos. Hemos llegado al final de este video. Desafortunadamente tenemos que seguir. Nos vamos. No me quiero ir. Me voy con el corazón roto. Porque de verdad que aquí puedo quedarse por lo menos. Por lo menos cuatro días. Por lo menos. Estuvimos tres días y dos noches en esta habitación. Y estuvo alucinante. De verdad. Alucinante. Pero coméntenos ustedes si les gustaría quedarse. Si consideran que vale la pena esa inversión de dinero. Si vale la inversión. Exacto. Porque la pena no se puede decir. El hecho es que esto fue todo por este video. No olviden suscribirse. Es muy importante para nosotros. Nos hace muchísima ilusión. Que solamente le den clic ahí a suscribirse. Y activar las notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Y que también le den like. Y comenten siempre. Porque todos lo hacemos con muchísimo amor. No es la primera vez que grabamos un hospedaje. De hecho tenemos varios videos de glamping. De posadas. De todo eso. Si quieren. Pásense por nuestro canal. Y vean esos videos que también están súper chéveres. Es así. Nos despedimos. Y seguimos por nuestro viaje en Costa Rica. Recuerden que estamos en Manuel Antonio. Pura vida mae. La guasacaca o el guacamole. Y con salchicha polaca, amarillo, tocineta y aguacate. El más monstruo de todos los monstruos. ¿Cuál es la diferencia entre la reina pepeada y la cifrina? Yo creo que me voy a pedir esa. Se parece a un tamal.